Bueno amigos, muy buenos días, estoy saliendo de un pueblo que se llama Sanjón Yuxi Y hoy rumbo a otro pueblo que se ve ahí enfrente Mientras camino Estamos mirando aquí el paisaje Vemos bastante escasos Vemos perritos que nos saludan por el camino Estimo llegar al otro pueblito que se ve al fondo Unos 40 minutos Mientras voy aquí caminando Comiendo tortillas de trigo Acompañado de un aguacate Aguacate liso Que se cultiva aquí en Sanjón Yuxi Bueno Mientras caminamos, aquí hablaré un poquito de la tortilla de trigo Por esta región Se oscila entre los 2.200 a 3.200 metros sobre el nivel del mar Se cultiva trigo En pequeñas parcelas Difícilmente los campesinos de aquí tienen tierras que excedan más de una hectárea Son pequeñas parcelas debido a la pulverización de la tenencia de la tierra Entonces actualmente pues hay molenderas Hay amas de casa Que hacen las tortillas de trigo y las venden Bueno, debido a la escasez de trigo aquí en este pueblo Porque cada vez es menos la producción Las señoras recurren a la compra de trigo de otros lugares Por ejemplo, trigo que se produce en el valle de Nochislán Bueno Si yo hablara de que De la inocuidad Si yo les dijera de la inocuidad del trigo Yo hago referencia a que no contenga químicos Pues Ya traer trigo de Nochislán Ya Implica Que ya venga Acompañado de algún fungicida Y que fue producido Con Fertilizante sintético Entonces Debido que bueno Aquí en la región Pues Ha disminuido la producción de trigo La tortilla de trigo es muy rica Muy sabrosa Se vende bastante bien en la ciudad Y lo compra Sobre todo la gente Que Alguna vez vivió En este pueblo En esta región Y Recuerda La comida que comía aquí Y entonces Al tener este producto en la ciudad Pues lo compra Bueno Seguimos caminando Por otra parte El aguacate Que voy aquí saboreando Es un aguacate Que se come con todo y cascara No es como la variedad Haas Que Es muy comercial U otro tipo de variedades Que ya son comerciales Y que Se venden bastante en las ciudades Bueno Pues este se come con todo y cascara Seguimos Platicando Sobre esto Pero Este Tocaremos otros temas Mientras Vamos recorriendo aquí El camino Y No olviden Compartir Dar sus comentarios Y suscribanse Muchas gracias